Montoné y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traqué la verdadera Si quiera hace travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda más berraca Adentro al party bacaneo, vacileo, pariseo